Y ahora OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día Sean todos bienvenidos a este tu programa Compartiendo la visión Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa Elaine Enrique Les damos la cordial bienvenida a Compartiendo la visión Quiero tomar un momentico y darle las gracias a Dios y a todos ustedes Por sintonizar todas las semanas en nuestro canal de OVMRadio.com A través de la emisora Muchísimas gracias Gracias, no tan solo radial pero televisiva Estamos muy contentos y muy felices y también le queremos dar las gracias a todos nuestros compañeros de las emisoras que transmiten este programa semanalmente Le damos las gracias Oramos por cada uno de ustedes y los bendecimos en esta hora Dios te bendiga Mi nombre es Adrián, cantante vocalista de Una Milla Más Y quiero presentarte nuestro videoclip Si tú estás Una Milla Más Reggae presente Dios te bendiga Escuchas OVMRadio 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 Si tú estás Todo cambia a mi alrededor Si tú estás aquí conmigo Si tú estás Mi vida se hace mejor Si tú estás aquí conmigo Aunque las cosas salgan mal Ya, ya conmigo estás Acompañándome en el camino Renovando mis fuerzas para seguir soñando Sabiendo que tu amor me sigue sosteniendo OVMRadio Si tú estás Si tú estás Todo cambia a mi alrededor Si tú estás aquí conmigo Si tú estás Mi vida se hace mejor Si tú estás aquí conmigo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Procibo hacia la meta, no importa cuán grande sea la prueba, yo estoy sujeto a tu presencia. Poniendo los pies sobre la tierra, manteniendo mi esencia, poniendo mi mirada en tu grandeza, Señor. Si tú estás, todo cambia a mi alrededor, si tú estás aquí conmigo, si tú estás, mi vida se hace mejor, si tú estás aquí conmigo. Si tú estás aquí, mi Dios, si tú estás aquí, Señor, si tú estás, si tú estás, si todo cambia a mi alrededor. Si tú estás, si tú estás, si tú estás aquí, en el camino. OVM Radio Amigos, les presento a Adrián de la banda Una Milla Más que nos acompaña en el espacio de este programa. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Felices de estar contigo y queremos saber cómo es que inició la banda Una Milla Más. Bien, Una Milla Más se forma hace ya aproximadamente un año y nueve meses, un año y nueve meses, un año y diez meses. Y es por obra y arte del Espíritu Santo, porque otra explicación no tiene. A mí me estuvo inquietando cuatro meses y medio, desvelándome, metiéndome música, música, música. Y estuvo un mes y medio con el guitarrista, quien es el que me llama y me da la invitación para hacer algo para Dios, porque también tenía un mes y medio desvelándose. Y él, con mi imagen en su cara, en su cabeza, y con la voz que le decía, tenés que hablar con Adrián, tenés que hablar con Adrián. Y a mí me pasaba, bueno, de escuchar música, música, música. Y yo había dejado de hacer música, estuve cinco años sin hacer nada de música. Y bueno, después de desvelarme cuatro meses y medio y hablar con mi pastor, y me dijo, pero no, tenés que arrodillarte y hablar con Dios, Él te va a dar la respuesta. Bueno, la respuesta llegó de parte del guitarrista, que me llamó un día y me dijo, mirá, no sé cómo lo vas a tomar, pero hace un mes y medio que vengo soñando con vos, lo tomo de parte de Dios y te quiero invitar a cantar para Dios, ¿no? Y se me puso la piel de gallina. Y así es como comienza esto, pensábamos formar una banda, pero sin apuro. Y sin embargo, a la semana teníamos todos los músicos, teníamos la sala, teníamos ya dos temas. Y en cuestión de un mes teníamos ocho temas, se abren las puertas de, bueno, de la costa atlántica. Nos invitan a uno de los lugares muy emblemáticos acá en Buenos Aires, Argentina, que es la Trastienda, la Trastienda Samsung. Así que con tres meses de formación, la verdad que empezamos embaladísimos con una bendición de parte de Dios tremenda, porque de otra manera no se explica que podamos estar compartiendo los escenarios que estamos compartiendo, acercándonos a los lugares que nos acercamos, y con los artistas, no tan renombrados con los que estamos, gracias a Dios, compartiendo escenarios. No hay otra explicación de que no sea Dios el que está en medio de todo esto. La verdad que estamos agradecidísimos. Adrián, te felicito. ¿Y quiénes componen la banda Una Milla Más? Bien, en este momento componemos la banda. Pablo Gallol en guitarra, Marcos Ochoa en bajo, Esteban Castaño en percusiones, Claudio en la batería, Migue Dred en uno de los teclados, y Maximiliano Grosito en el otro teclado, y bueno, Adrián, quien les habla en la voz. Háblanos del género reggae. ¿Cómo es que esto trae la banda y los une y empiezan a desarrollar este tipo de música? Bien, primeramente por el tema de que yo me he nutrido desde hace muchos años con lo que es la música reggae y el hip hop. Y la idea principal del guitarrista cuando me invita de Pablo era, porque él tampoco quería hacer más música, no quería, como él decía, no quería renegar más, no quería perder más tiempo, no quería perder más dinero, porque sentía que no se llegaba a ningún lado. Y después de esta inquietud que tiene de parte de Dios que me invita, dice que él se imaginó en hacer una banda de rock, de rock and roll, pero con el tono de voz mío y conociendo la inclinación musical mía, inevitablemente íbamos a tener que agarrar para el lado del reggae. Y eso fue lo que nos motivó, y aparte el hecho de saber que no hay muchas bandas de reggae sonando en el ambiente cristiano. Y eso también nos permite llegar a muchos jóvenes que no son cristianos, nos permite entrar a muchos ambientes seculares, compartir con muchas bandas que son seculares y llegar de igual a igual, simplemente con un mensaje real, con un mensaje que es positivo y con un mensaje que no hace apología a otra cosa que no sea algo bueno. ¿Y cómo se sienten ustedes al entrar a estos lugares y llevar ese mensaje de luz, de esperanza y de verdad? ¿Cómo los reciben? Y bueno, gracias a Dios, a veces nos... le llama mucho la atención el hecho cuando compartimos camarines y escenarios con bandas circulares, con bandas grandes, que son renombradas también y reconocidas, le llama primeramente la atención el hecho de que no consumimos, que no consumimos droga, que no fumamos, sabiendo de que en los camarines de ellos sí. Eso es lo primero que llama la atención y les cuesta a veces aceptarnos hasta que nos escuchan... dar lo que damos, hasta que nos escuchan tocar, y una vez que bajamos es inevitable de que la gente reciba, de que se acerque, de que agradezca, y le guste o no el reggae, sea del ambiente de la música o no. Por eso agradezco llegar tanto a jóvenes grandes y a jóvenes chicos, como digo yo, porque la verdad que es increíble cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de la música, a través de las letras. Yo digo que la música es una excusa para llegar a la gente, porque lo importante es el mensaje que viene detrás de las letras. Y la verdad que estamos agradecidísimos por eso, porque a veces, yo siempre digo, hay que ir bien preparados a un lugar secular porque vamos a llevar luz a donde no la hay, o a donde prácticamente no es bien recibida. Vamos a la noche a boliches seculares muchas veces y tenemos que ir preparados, porque ocurren cosas. Sabemos de que la tentación está siempre servida en bandeja, y que no es lo mismo, somos hijos de luz, somos del día. Pero es necesario también ir y plantar esa semilla de fe, de salvación y de bendición, a donde sabemos que a muchos no les gusta entrar. Así que a veces nos cuesta llegar el recibimiento, pero después cuando escuchan la banda la verdad que es increíble lo que genera, lo que Dios hace, porque yo entiendo que ya va más allá de mis pretensiones, de lo que pretenda la banda hoy, por hoy entendí que eso, que la música es la excusa para que Dios se manifieste a través de mi vida y me haga sentir útil en sus manos para su reino. Adrián, ¿tienes un testimonio donde has tenido la posibilidad, en esos lugares, de poder hacer la oración de salvación? Sí, muchísimas veces, sí, muchísimas veces. Sí, 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 bueno, lo que más hasta ahora me ha impactado, más allá también de que visitamos penales, yo siempre digo, donde Dios nos manda, si existe la posibilidad, entramos. Vamos a muchos eventos de caridad también y a colaborar. Pero sí, me ha impactado hace un tiempo atrás, a principio de este año, en un evento que hicimos así en la calle, donde nos invitaron para la gente del barrio, así todo gratuito, había que llevar un alimento perecedero para colaborar y me llamó la atención un muchacho que estaba como escondido, que estaba alcoholizado y bueno, nadie se le acercaba a él, al contrario, todos lo esquivaban hasta que él en un momento se me acercaba. Y bueno, los chicos de la banda me decían, no, ojo, no te acerques, y yo, ¿cómo no me voy a acercar? Dije yo. Así que bueno, este muchacho lo primero que hice cuando lo tuve a un metro, me di vuelta y bueno, me puse a conversar y le dije de que las casualidades en Dios no existen, de que si él se estaba acercando a mí, un propósito había. Bueno, y me impactó el testimonio de él, del dolor que tenía, de la angustia, y de Dios haberme puesto en una situación en la cual yo ya estuve, en una situación por la cual ya atravesé y he superado, y me usó en ese día para, bueno, decirle, de que yo sabía exactamente por lo que él estaba pasando, que yo estuve en sus zapatos, y que salir de esa situación verdaderamente era difícil, pero no era imposible, porque yo estuve ahí y Dios lo hizo. Este chico me comentaba de que había salido de estar privado de su libertad, que había perdido a su familia, que su esposa lo había dejado, que sus vecinos no creían en él, que su familia ya no creía en él, que hacía un mes que estaba en la calle, salió de estar privado de su libertad, y ahora nadie le creía, nadie lo recibía, y nadie lo quería ver. Y yo prácticamente comparto ese testimonio también en Dios, Dios permitió en mi vida, me buscó adentro de una cárcel también, estando yo privado de mi libertad, cuando ya había perdido también, todo menos mi vida. Y salir y encontrarme con lo mismo, con que el barrio no te acepta, con que nadie te cree, y bueno, y tener la fuerza, como digo yo, gracias a Dios de que él me siga inspirando, que me siga llenando de su unción, de su palabra, de su fuerza, para seguir buscando de él, y él seguir haciendo la obra en mí, que bueno, que hoy por hoy estoy agradecido, de estar donde estoy, y de la manera en que él me buscó. Y eso me lleva así, a veces a compartir, con gente que Dios me pone en el camino, de igual a igual, y gente en la cual, tiene problemas, o está atravesando por dificultades, por las cuales yo ya he atravesado. Y ese chico me llamó mucho la atención, se llamaba Juan, este muchacho, y bueno, fue la oportunidad precisa, para compartirle todo lo que Dios hizo en mi vida, poder ponerle yo una mano en su hombro, poder conversar, que abra su corazón, y bueno, y reencontrarlo con el Dios, que hace milagros, con el Dios que, que hace posible todo lo imposible. Así que eso es lo que más me impactó, pero después sí, es innumerable, como te digo, la cantidad de veces es innumerable, porque yo entiendo de que mi propósito no está arriba, que arriba del escenario es la excusa, para llegar a la gente, a los que Dios permite. Pero mi trabajo está abajo del escenario, con los que se acercan, a preguntarme algo, o a hacerme un comentario, yo entiendo de que es Dios, el que me pone ahí, ya sea para darle una palabra de aliento, para corregir alguno de sus pensamientos, o a veces simplemente para escuchar, o a veces para dar un abrazo, pero mi trabajo, tengo totalmente claro que está, abajo del escenario, cuando terminamos de tocar. Lo de la música es, es todo vanidad, es una simple excusa, para llegar a la gente. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por tu vida, porque te sacó de ese lugar, para hacer una luz, en esos lugares de oscuridad, y llevar a otros, al encuentro con Él. Ahora vamos a seguir glorificando a Dios, con el próximo tema, quiero que lo introduzca, tu bandera. Muy bien, sí, bueno, vamos a seguir escuchando, nuestro tema, es nuestro segundo corte de discusión, que se llama, Mi bandera, y una milla más, presente junto a ustedes. OVN Radio. Muy bien, vamos a seguir, gracias, ese aplauso es para el rey, que vive todos los días, y es bueno, siempre bueno, este tema se llama, Una milla más, perdón, mi bandera, Una milla más, suena en YouTube, Facebook, Twitter, como, Una milla más, reggae, así que los esperamos, a todo aquel que quiera buscar, sobre lo nuevo, todo el material, esto es simple, sencillo, dice así, La historia es simple, en mi juego, comprendo y busco, solo lo que quiero, y aunque la vida sea austera, yo nunca bajo mi bandera, no, mi bandera de paz, mi bandera de honor, mi bandera de revolución, mi bandera de paz, mi bandera de honor, mi bandera de revolución, naturalmente genero un descargo, lo que mi pueblo, lo que mi pueblo, viene reclamando, educación, salud, justicia, igualdad, y seguridad, naturalmente genero un descargo, lo que mi pueblo, viene reclamando, educación, salud, justicia, igualdad, y seguridad, la historia es simple, en mi juego, comprendo y busco, solo lo que quiero, y aunque la vida sea austera, yo nunca bajo mi bandera, no, mi bandera de paz, mi bandera de honor, mi bandera de revolución, mi bandera de paz, mi bandera de honor, mi bandera de revolución, Esa bandera de paz, esa bandera de honor, esa bandera de revolución, es la bandera de Cristo Jesús, La historia es simple, en mi juego, comprendo y busco, solo lo que quiero, aunque la vida sea austera, yo nunca bajo mi bandera, no, mi bandera de paz, mi bandera de honor, mi bandera de revolución, mi bandera de paz, mi bandera de honor, mi bandera de revolución, Vamos hermanos, luchemos por lo que hoy nos corresponde luchar, educación, salud, justicia, igualdad y seguridad, Vamos hermanos, luchemos por lo que hoy nos corresponde luchar, educación, salud, justicia, igualdad y seguridad, siempre comparto que la unión hace la fuerza, que la división genera atrasos, que tenemos que dejar de lado, las banderas políticas, y empezar a reclamar lo que verdaderamente nos corresponde como derecho, educación, salud, justicia, igualdad y seguridad, bueno, estamos de regreso, ya acaban de escuchar mi bandera, que canción tan preciosa, que testimonio tan poderoso, seguimos con Adrián, Adrián, ¿qué nuevos proyectos tiene la banda? Y muchísimos, la verdad, gracias a Dios, muchísimos, ahora estamos, bueno, a punto de, de hacer dos videoclips, dos nuevos videoclips, de los cuales vamos a aprovechar para hacerle un clip, al tema de mi bandera, que es un tema que también tiene, contenido social, que refleja parte de la realidad que estamos viviendo, no solo acá, sino en varios países hermanos, y, después, bueno, es seguir con otro tema también, tenemos para grabar, nuevos temas que ya tenemos preparados, tenemos que grabarlos para, para este fin de año, y tener material, para que sigan escuchando, todos los hermanos que se acerquen, toda la gente, como digo yo, porque esto no es, solo para cristianos, somos cristianos que hacemos música, para todos, Dios elige, ante quien caer en gracia, así que nos preparamos, para que lleguemos, a la mayor cantidad de oyentes posible, sí, ahora estamos también, gracias a Dios invitados, a ir a un evento, muy grande, que se hace en Montevideo, Uruguay, en Uruguay, van a ser el día 29, y el día 30 de noviembre, después estaremos cerrando el año, el día 29 de diciembre, acá en, en Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, describiendo el año, pero igual, venimos gracias a Dios, trabajando, a pleno, todos, todas las semanas, se está trabajando muchísimo, se están abriendo muchas puertas, también gracias a Dios, porque es gracias a Él, y estamos muy agradecidos, muy agradecidos, y dispuestos a, a seguir buscando de Él, de su gracia, de su amor, y bueno, y de sus consejos, que sea Él el que nos diga, por qué caminos, debemos seguir. Qué lindo, me alegro muchísimo, sé que van a seguir cosechando victoria, en el tránsito, del camino, que Dios lo ha puesto, ahora, ¿podrías compartir, un mensaje de esperanza, y de fe, para todos aquellos, que nos escuchan, y nos ven? Sí, cómo no, con gusto, bueno, podría, eh, comenzar diciendo, de que, la única salida, la única salida, la única, está en Dios, que si bien, a veces, a los cristianos, se nos hace muy difícil, estar en la búsqueda, en el día a día, que es, la búsqueda es permanente, la búsqueda es constante, eh, que yo, entiendo de que ahí, es realmente, mucho más difícil, así que nosotros, los cristianos, si bien, a veces, pasamos por problemas, pasamos por bajas, tenemos siempre, el contentamiento, del Espíritu Santo de Dios, que no nos abandona, simplemente, no tenemos que dejar, de creer, en que Cristo, está, siempre al lado nuestro, Él, murió en una cruz, y resucitó, para estar vivo, todos los días, con su Espíritu Santo, acompañándonos, así que la única salida, que tenemos, es Dios, es, te pido que, que si te sentís mal, si conoces a Dios, y te sentís mal, estás en duda, que te acerques, a gente de fe, que te acerques, a personas de fe, y que busques, en lo posible, que sean personas, con testimonio, no compartas tu, tu problema, con cualquiera, siempre buscá, de que sea gente, con testimonio, gente que realmente, te quiera escuchar, y te quiera ayudar, porque a veces, muchas personas, se acercan, para, para, simplemente, para saber, qué es lo que te pasa, pero no les interesa, ayudarte, hay que tener, cuidado, ante quién vas a compartir, pero buscá, que siempre Dios pone, todos los días, gente bendecida, en tu camino, y bueno, y si todavía, no conoces a Dios, te pido que no, no dudes, que no dudes, yo conocí a Cristo, ya hace 11 años, y fue la mejor decisión, que tomé, dentro de como, que también digo, que fue Dios, el que me buscó a mí, no soy yo, el que lo buscó a él, pero, Dios, es tan caballero, que te da, hasta esa posibilidad, de arrepentirte, de arrepentirte, de todo lo malo, que hayas hecho, de todo lo que, te pese, adentro de tu pecho, y de perdonarte, así que no dudes, en acercarte, a gente de fe, ya sea, para reconciliarte, con Cristo, o para conocerlo, y aceptarlo, como tu único Señor, y Salvador, deseo, que mis palabras, hayan sido de bendición, amén, gracias Adrián, a donde podemos, adquirir, la música, de una milla más, bueno, una milla más, suena, en, todas las redes sociales, menos en Twitter, y después, como una milla más, reggae, en todas las redes sociales, y después, en todas las plataformas digitales, también, encuentran a una milla más, reggae, sonando, en todas, en todas Spotify, Amazon, en todas las plataformas digitales, y si no nos encuentran, en alguna plataforma, avisen, porque tenemos que reclamar, porque supuestamente, si, gracias a Dios, ya estamos en todas, las plataformas digitales, es como una milla más, reggae, y esta es, una plataforma más, a donde todos ustedes, pueden adquirir, su música, e información, de la banda, ya estamos, al final del programa, hay un tema más, que vamos a estar compartiendo, pero antes, hay algo, que tú quieras compartir, que a lo mejor, yo no te haya preguntado, no, 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 si me gustaría agradecer, por su trabajo, por su gran trabajo, con el cual, permiten acercarle, a mucha gente, que a veces, no tiene, otra posibilidad, de hacerlo a través, de, más allá del medio, en el que ustedes lo hacen, porque, yo siempre valoro, y agradezco eso, yo, me he nutrido, mucho tiempo, cuando estuve privado, en mi libertad, gracias a las radios, siendo que nos prohibían, escuchar radios, pero yo era, de la única manera, en que recibía temas cristianos, que recibía, también, predicas, predicas, la palabra de Dios, así que agradezco, por ese gran trabajo, que hacen, por el esfuerzo, de cada una de las personas, que componen, su equipo de trabajo, por eso, porque ustedes, no tienen ni idea, la cantidad de gente, que llega, gente que está en hospital, gente que está en su trabajo, gente que está privada, de su libertad, o gente que no tiene, otra posibilidad, de escuchar, algo, realmente, de verdad, y positivo, que no sea, a través del medio, que tienen, así que gracias a ustedes, por permitirnos, a nosotros, y a muchísima, a muchísima más, gente, parte de esta familia de Dios, de acercarnos, al resto, con el cual, si no fuese por medio de ustedes, nos llegaríamos, así que gracias, por su trabajo, gracias a Dian, por compartir, este tiempo, con nosotros, le damos gracias a Dios, por tu vida, porque has tomado, la rienda, has tomado, lo que Dios ha puesto, en tus manos, y lo estás llevando a cabo, y eso es muy importante, porque ustedes van a lugares, a donde muchos cristianos, no van, no tienen esa, facilidad de hacerlo, no, no tienen ese, llamado específico, y ustedes lo tienen, así que tenemos que, orar por ustedes, y, y apoyarlos en oración, para que, ustedes sigan, con esa fuerza, y esa energía, que viene de parte de Dios, para que sigan, haciendo ese trabajo, tan precioso, y tan significante, para el reino de Dios, y le damos las gracias, a todos ustedes, por acompañarnos, nuevamente, estoy muy agradecida, muy contenta, de compartir, este tiempo, todas las semanas, con cada uno de ustedes, y también, como les había dicho, anteriormente, oramos, por cada uno de ustedes, ahora yo quisiera, que presentaras el tema, que va a ser, el tema, que nos va a despedir, lo más importante, muy bien, bueno, ahora vamos a escuchar, el tema que da nombre, a nuestro CD, que se llama, lo más importante, OVM Radio, sin conocer la verdad, no habrá libertad, teóricamente te entrego, una canción, Tras un perezo, te ofrezco un mundo de ensueños, te ofrezco más que silencio, te ofrezco todo mi tiempo, te ofrezco todo lo que soy, te ofrezco todo mi corazón. Siguiendo temas de voz, teniendo en cuenta que ya, no olvidarás mi expresión, por el amor que me das, hoy tengo el hielo de vivir en tu presencia, fortaleciéndome la gracia de tu esencia, sintiendo esta sensación que me eleva, me llena de calma y tranquilidad y me hace reflexionar. Siguiendo temas de voz, teniendo en cuenta que ya, no olvidarás mi expresión, por el amor que me das, sin conocer la verdad habrá libertad, y es algo por lo que hoy debemos luchar, la salvación personal genera la paz, paz. Si yo no seré la verdad, no habrá libertad, y es algo por lo que hoy debemos luchar, la salvación personal genera la paz, paz. Teóricamente te entregó, una canción tras un verso, Siguiendo temas de voz, teniendo en cuenta que ya, no olvidarás mi expresión, por el amor que me das, sin conocer la verdad, no habrá libertad, y es algo por lo que hoy debemos luchar. La salvación personal genera la paz, paz. Siguiendo temas de voz, teniendo en cuenta que ya, no olvidarás mi expresión, por el amor que me das, sin conocer la verdad, no habrá libertad, y es algo por lo que hoy debemos luchar. Siguiendo temas de voz, teniendo en cuenta que ya, no olvidarás mi expresión, por el amor que me das, sin conocer la verdad, no habrá libertad, y es algo por lo que hoy debemos luchar. La salvación personal genera la paz, paz. Siguiendo temas de voz, teniendo en cuenta que ya, no olvidarás mi expresión, por el amor que me das, sin conocer la verdad, no habrá libertad, y es algo por lo que hoy debemos luchar. La visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez, les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este, tu programa, Compartiendo la Visión.